¡Suscríbete al canal! ¡Me tira, me tira! ¡Hala! ¡Ha arrancado medio puente! ¡Sí! ¡Ha tirado el puente! ¡Ha arrancado medio puente! ¡Medio puente ha tirado! ¡Gira, mira, mira! ¡Ha roto el puente! ¡Ha roto el puente! ¡Qué desfaz! ¡Ha roto el puente! ¡Hasta la pierna! ¡¿Quienes? ¡Varía una más! ¡Vuela, vuela! ¡Mucha, mucha! ¡Hasta la pierna! 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 ¡A ver, mira! ¡Hasta la pierna! ¡Medio puente! me van a echar a ti se ha cargado la grandilla